¿Usted también haría stream en jacuzzi? Son niños Hago este video por el día de la madre Y tener un recuerdo más que nada Es lo principal No sé si puedo hacer otro video Pero que sea especial Yo Viva de la casa siempre Creo que desde las 8 de la mañana Y me desaparecía hasta las 11, 12 de la noche Y no tenía una buena relación Y mi mamá me buscaba pues Y sabía yo no que me buscaba Y me sentía mal o así No, antes me fui 8 de la mañana ¿Por qué llora? ¿Qué ha pasado? Tanto así le ha sacado su mierda Que tal que recuerde esos momentos Me buscí así a las 7 de la mañana Se le daba a las 7 de la noche Cuando tenía tiempo a lavar Mi ropa a las 8 de la noche Hasta las 8 de la noche a lavar Algunas cosas no se le entiende bien Por eso es mejor sus títulos Ay no jodas huevo Presta atención y cállate Si se entiende Yo al tocino todos los días lo entiendo Vía de la escuela Ella estaba en la chacra Y entonces no la miraba Casi todo el día Tu hijo está en internet Tu hijo será alatero Tu hijo será delincuente Tu hijo que será con mis amigos Pero según Pat me decía A veces concorda Sí, conozco a mi hijo de castigado La gente me decía muchas cosas Cosas malas Cosas... Así es la gente Pero así es la gente La gente es una mierda La gente no sabe nada La gente no sabe nada Negativos me decía Yo creyendo en la gente Y gracias a mi hijo Cuando me recuerdan me duele Me duele el alma de mi hijo No sé Se reconozco Yo también dije Mi hijo estará así Desde la ignorancia pregunto Porque hablan así Por eso los reconoce Que él es... Según lo que yo sé Ellos son personas Este... Que hablan quechua U otro idioma Y ellos han aprendido español Entonces es como que un chino Habla español O un gringo Habla español Algo así Son quechua hablantes Pesarnoso Esta gente tiene poco razonamiento Exacto Son quechua hablantes Son gente que habla quechua U otro idioma Yo no sé Y aprendieron español También cuando tiene Mierdaña Mi edad Él nos dice no A los niños Pero a los jóvenes No quiere Dicen Es joven Viene a trabajar A los niños Le ayudan Lanzan Se los tiene Cuando están pedidos A los niños O si ven Las bolsinas Le compran O si no Dicen toma Muy dirigente Escofilo También que sea Es buena Porque Todas las veces Que yo he compartido Mi vida Mi vida Directo A ella Siempre A las personas La respuesta Que no tenía La invitaba Lo prestaba El dinero Sin confiar Y es porque Ella Es buena Y es algo Que yo valoro Porque Esas cosas Me hacen Cuántas Eso Te sientes bien Yo creo que mi mamá Sentía bien Quisiera ser así Y Tratar Ha sido una muy buena Madre Para que su hijo Hay aprendido Todo eso Ha sido Una muy buena Mamá Ha formado Un hijo Con muchos valores Cosa que Hoy en día Es muy difícil Bueno Es difícil La gente Hoy en día Ha perdido Muchos los valores Tristeza O melancolía Creo Por todas las cosas Que yo Lo he hecho O sea Yo soy paciente Que Lo hacía llorar Lo hacía Sufrir Que más Lo hacía esperar ¿Quién es? Es Schofield Es un jugador Muy reconocido En Sudamérica Perú Porque Él está actualmente En el mejor equipo De Sudamérica Que es este Heroic Es el mejor La vez que me dijo Está bien Me sentí mejor Tengo que baner a alguien Esta persona Completamente Me llega al huevo No es un buen momento A lo mejor Te voy a baner Te voy a baner Una semana Largo Insecto Es un momento Para Medicar Ese es un momento Para aprender De alguien Que ha Eh Puta Como decirlo Progresado Con el tiempo Que ha empezado Desde lo más profundo Del abismo Y tú vienes Con ese comentario Imbécil No digo Que no hay valores Concha de su madre O sea Serían hijos Diríamos Aprenda Hijo de puta Aprenda Mierda ¿Tú crees que Él Ha llegado Donde está Por qué De la nada Pura suerte Imposible Él ha confiado En sí mismo Él vio potencial En el juego Él se metió Él se involucró Él se esforzó Y lo sigue haciendo Hasta el día de hoy No está llorando Ay ¿A qué hora me cae Mi bono Toy misio El estado Tiene la culpa De que yo sea pobre Son huevadas Creo que Quiero hacer más Pero yo cuando veo Veo qué hacer Un toque Tengo que banear A otro más Porque no me Hervo a leer Esas jugadas Otro más Que se va Una semana Esta gente No entiende Claramente No entienden No se dejan Banear Mierda Largo Basura Basura La señora dijo Que por Por lo de su ojo Ya se vio fallecida Y que pensó Que no Que no Le querían Mucho tiempo Le quedaría Mucho tiempo Ahora que su hijo Le ayuda Le ayuda La ayudó Está feliz Para que pueda Al menos Entender o captarlo Que se sienta mejor Siempre Trato de repetir Oye esto Tiene para hacer Una película Te diré Peliculón Nada que Chabuca Y huevadas Que sacan En el cine Nacional Esto tiene Potencial Para que sea Un peliculón Te diré No sé Quien lo hizo Pero es muy bueno Veo Veo esas imágenes Y veo A mi abuelita Vendiendo vestidos En la calle Para darle De comer A mi madre Ayayay Daría este mensaje Para todas las personas Preocuparse Por su madre Siempre Si aún eres joven Siempre Tratar de hablarle Saber más De ella Creo que Lo que Yo no Oye eso No es verdad Yo me metí En los problemas De mi vieja Y me arrastró Hasta el punto Que ya me dejó Sin plata O sea La plata En sus manos Desaparecía Dice Quiero compartir Este mensaje Conocerle más Siempre dar un abrazo O No sé Un beso Creo que Eso Influye mucho No Para mí Esas cosas Me han faltado Personalmente Quiero que Todos Puedan Hacer algo Al respecto Siempre A sus madres Y cuidarlas Muy bonito Muy bonito Oye que pasado Muy bonito Muy bonito Su like Siempre gente Dejen su like Y suscríbanse Siempre Ya Está bueno Muy buen video Mejor que el de Whisper Te diré Mejor No es que el de Whisper Sea malo Este Puta Se lo cachó Aún recuerdo Cuando invito a su mamá A la final match Y nunca llego Me partió el corazón Eso fue una tontería Oye puta Cuántas veces Voy a Voy a Explicar Yo hablé por hablar Yo hablé por hablar Por bocón Por chibul imbécil Ahora tengo que liar Con estos babosos Que alteran la realidad Y creen que eso En verdad pasó Ya lo expliqué Siguen jodiendo Al final del video Debió poner Dale like Y suscríbete Para más Eso no es necesario Eso no es necesario Para recapitular El video de Scofield Personalmente Creo Que si ustedes Quieren ayudar A sus madres Claramente Tienen Que Puta Confiar en ustedes mismos Tienen que confiar En ustedes mismos En sus ideas En sus proyectos En su propósito Confíe en ustedes mismos ¿Por qué? Porque si no Vas a estar haciendo Cualquier cosa La gente es estúpida No les hagas caso Haz caso Vamos carajo Por esos puntos Juega para que seas Más leyenda Aún como escopil A la gente de tu confianza Claro Estudiar Trabajar Lo que tú quieras Dedica tu tiempo en eso Enfócate bien Ve bien El por qué lo haces Porque todo tiene un motivo Y pa'lante Pues no Scofield Puta se gana la vida Jugando Un jueguito De Dota 2 Tú Capaz Tienes otras habilidades Y tienes que hacer Otras cosas Pero es cuestión De que te De que te enfoques ¿Y por qué digo Que puede ser buena idea Para una película? Porque mucha gente dice O bueno Es muy normal Mucha gente habla Que el vicio Las cabinas de internet Son malas Y efectivamente Son una mierda ¿Por qué? Porque mucha gente O sea Ellos creen que somos Unos viciosos Que solamente jugamos Y no se equivocan Es que la misma gente Que va a las cabinas De internet A veces no miden Su tiempo A veces no se dan cuenta Yo sé que es una distracción Muy chévere Y todo Pero Todo tiene que ser En En porciones pequeñas No jugar Tantas horas A menos que Tengas Mucho tiempo libre A menos que No tengas Muchas obligaciones Ahí puedes darte Un poco más De tu tiempo ¿Qué dice? Cállate Cállate Gordo Cebozo Nunca bajarás De peso Así vayas Alguien Siete culos Baneame Bye Cállate Gordo Cebozo No te voy a banear Anormal Me llega al huevo Lo que tú me digas Soy imbécil ¿Quién chucha eres tú? ¿Qué? ¿Tú vas a alterar la realidad? No sé qué hablas Soy imbécil ¿Qué chucha? ¿Me vas a bajonear a mí seguro? Y animal Chibolito huevón Chibolos Pero no se metan En una pirámide Ni criptomoneda Y otras estafas Piramidales Misleedes Cada quien ve Creer en uno mismo Fin de la discusión Vamos a jugar a otra